El ritmo que bailo yo, es la cumbia militar El ritmo que bailo yo, es la cumbia militar No bailan las noches llenas cuando vienen a bailar No bailan las noches llenas cuando vienen a bailar Me llevan a fusilar, ¿por qué banda bailo yo? Me llevan a fusilar, ¿por qué banda bailo yo? El ritmo que más me gusta es la cumbia militar El ritmo que más me gusta es la cumbia militar Que me sigan las muchachas que me van a fusilar El ritmo que más me gusta es la cumbia militar Que me sigan las muchachas que me van a fusilar Que me toquen los muchachos de la banda Sachadun Los niños y las mujeres primero ¡Ay, con pedicito, con pedicito! ¡Espérese! ¿Eh? ¡A este me lo fusila! ¿Por qué? ¡Por maricón! ¡Ay! ¡Ay! Me llevan a fusilar, ¿por qué banda bailo yo? Me llevan a fusilar, ¿por qué banda bailo yo? El ritmo que más me gusta es la cumbia militar El ritmo que más me gusta es la cumbia militar Que me sigan las muchachas que me van a fusilar El ritmo que más me gusta es la cumbia militar Que me sigan las muchachas que me van a fusilar Que me toquen los muchachos de la banda Sachadun Aquel que no baile con Sachadun Lo vamos a pasar por las armas ¡Ay, qué emoción! ¡El ojón! ¡Alto! ¡Ya!